Dar saludos a todos los que nos escuchan en Torreón, Coahuila, a través del 100.3 de FM en Imagen Torreón y también a toda la República Mexicana y a quienes nos ven a través de Imagen Multicast en el canal 3.4 de Televisión Abierta que recuerden que para nosotros es muy importante estar cerca de ustedes de cualquier forma, en cualquier plataforma digital, radio, televisión o lo que sea. Y pues aquí nadie se rinde, nadie se rinde y estoy con Laura Vidales, fundadora y presidenta de esta fundación Aquí Nadie Se Rinde que ayudas a niños con cáncer. Esta fundación es una institución de asistencia privada sin fines de lucro que en el 2018, bueno no, yo creo que ya tienes muchos más datos porque estos ya están más viejitos. Ayudaste a más de 840 familias de 29 estados del país con tratamientos médicos, acompañamientos psicológicos. Sí, en el 2019 fueron 936. Ah, y en la Torre, o sea ya 936 y bueno, lo que te falta en el 2020. Qué gusto tenerte Laura y queremos saber cómo te podemos ayudar a ayudar. Exacto, mira, justo hoy en la mañana estuve en el Senado de la República porque presentamos una alianza que yo le llamo como esta alianza superpoderosa, como aquellas muñequitas de las chicas superpoderosas. Porque fíjate que nosotros desde que se constituyó Aquí Nadie Se Rinde en 2005, estamos apoyando trasplantes de médula ósea que es como lo más caro, lo más costoso y lo más difícil. Y lo más común para estos pequeños. Sí, sí, para los niños con cáncer, ¿no? Entonces, viviéndolo porque me pasó con Andrés, mi hijo, que tuvimos varios trasplantes y tal, pues me volví sin quererlo un poco experta en el tema, ¿no? Y me di cuenta de las necesidades. Entonces, lo que descubrimos era lo difícil que era para todas las familias que pasan por esto, el pagar no solo el trasplante, el traer las células y todo esto, pero también, por ejemplo, el hacerles el estudio para ver quién va a ser el donador compatible. Sí, eso cuesta una blanda, ¿no? 10 mil pesos. 10 mil pesos. Y las familias que atén por niño, claro, por estudio, se cuenta al niño, al papá, a la mamá, cada uno 10 mil pesos. Y para que te des una idea de las familias que ayudamos, en promedio ganan 6 mil pesos toda la familia aportando. El papá que se fue de albañil a lo mejor, la abuelita que fue a lavar ropa, la mamá que sacó comida ahí afuera de su casa, todos aportan en total 6 mil pesos de ingresos mensuales, ¿no? Entonces, pues, que paguen esto, pues, está en chino, ¿no? No hay forma. Entonces, lo que quisimos hacer es ver una forma de cómo ayudarlos más, y lo que hicimos fue juntarnos fundaciones que estamos en lo mismo, pero en diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, con Be The Match, que es una organización a nivel internacional, ellos ya llegaron a México hace unos años, hace como 3 años. Be The Match. Be The Match. Be The Match. Ah, Be The Match. Be The Match, ¿no? Ellos son una organización que tiene muchos años y mucha experiencia. Es el centro de donadores no relacionados más grande en el mundo, ¿no? Y ellos ya llegaron a México y, bueno, pues, cuando llegaron nos sumamos a participar con ellos, ¿no? Entonces, ellos pagan el 50% de lo que es este tratamiento. Nosotros en Aquinia se rinde pagamos el otro 50% de lo que es el costo del trasplante. Y a MANC, una vez que salen los niños, también de niños con cáncer, ellos dan albergue. Entonces, lo que van a hacer es que los niños se vayan a su albergue y que estén ahí el tiempo, los 100 primeros días al menos, después del trasplante, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es favorecer que todos estos niños, niñas o adolescentes que van a tener que pasar por un trasplante de médula ósea, que accedan a él. Y eso es lo que se me hace increíble, ¿no? Está padrísimo. Pero, ¿cómo te ayudamos? ¿Cómo la, uno, cómo la gente que tiene, que no tiene recursos y que necesita de esta fundación, ya sea de PideMatch, que es la conexión con a MANC y con Aquí Nadie se Rinde, ¿cómo acceden a ustedes? Ok. La primera, por ejemplo, la gente, o sea, si un paciente, una familia va a necesitar un trasplante, la forma de saber de nosotros es a través de los doctores y trabajo social de los hospitales, que es como… ¿En los hospitales públicos? Públicos, 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 sí, sí, públicos, la verdad. ¿IMSS también o no? También, también tenemos, pero es más en los hospitales federales que eran antes del Seguro Popular, ahora del Insabi, ¿no? Y entonces estamos ahí y a través de los doctores y de las trabajadoras sociales, pues descubren que viene un caso de un nuevo niño que ya está preparándose, que ya está casi listo para ser trasplantado y… o trasplantada, y la trabajadora social nos habla, lo refiere con nosotros para que nosotros llenemos un expediente que se tiene que llenar y poder darle como seguimiento a todo lo que se requiere y a partir de ahí apoyar, ¿no? Entonces, si eres un paciente y tus familiares, vas a llegar a través de los médicos y los hospitales y las trabajadoras sociales, ¿no? Ahora, la sociedad, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo te ayudamos? Mira. Aquí veo que vas a hacer un evento maravilloso. Que ahorita te platico de él, pero… Ok, pero no se lo vayan a perder, 21 de marzo aparte en la fecha de una vez. Ahorita les platicamos de este, pero fíjate, tú y yo y toda la gente que nos está escuchando, lo que pueden hacer es, esto que va a sonar así como extrañísimo, registrarse como donadores no relacionados de médula ósea. ¿Y esto qué significa, Etel? Lo único que hace, vi de macho, lo hacemos en Aquinas y Rindona, a Manc, perdón, tú a través de unos cotonetes, o sea, te raspas lo que es la boca por la parte de adentro. El carrillo, el carrillo que es la parte de adentro del cachete. Del cachete, digamos, lo raspas, son dos cotonetes, se llenan en un sobre, se guardan y se mandan al banco en Estados Unidos de vida y macho. Y en ese momento tú ya formas parte de este registro. ¿Y ese banco? De ese banco. O sea, de ese registro para saber si eres compatible o no con algún pequeño. Con alguno en el mundo. Eso está padrísimo. Está increíble. Y es bien fácil, no cuesta nada. Toma diez minutos. ¿Pero cómo le hago para que vengan o tengo que ir yo a que me hagan esa prueba? Mira, o sea, haz de cuenta, estamos poniendo stands en muchos lugares, en universidades, en muchos, porque una de las cosas y uno de los requisitos es que tienen que tener entre dieciocho y cuarenta y cuatro años. Sí, ponemos aquí en Ciudad de Imagen. Sí, se puede. Yo, o sea, yo, bueno, yo lo encabezo, si quieres, yo sería feliz. Sí, lo ponemos. Que pongamos un stand e invitemos a todos los colaboradores de Ciudad de Imagen, que la mayoría son más de dieciocho años. Ajá. Este. Y que venga también la gente que te escucha, que podamos abrir para que la gente venga y se... Ay, eso está bien, lindísimo. Claro, o sea, claro, hacemos un... Sí, por supuesto. Ándale. Te voy a explicar, además, nada más el impacto que tendría, fíjate. En México, hay ahorita más o menos, ya ha subido muchísimo, son hoy de 100 en la mañana como cincuenta y cinco mil las personas que estamos registradas en el banco, ¿no? El mundial. De México. Ah, solo de México. Cincuenta y cinco mil de todos los millones de mexicanos que somos, que no es nada. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Fíjate. Andrés me dijo cuando se enfermó. Si yo voy ahorita al banco y hay cincuenta y cinco mil, la probabilidad que yo encuentre un donador es bajísima. Entonces, ¿qué es lo que me pasó? Te tienes que ir a bancos de donadores internacionales y traer una médula de fuera, de cualquier lugar, te cuesta cincuenta mil dólares. A ver, ¿me tengo que ir? ¿Cincuenta mil dólares? Traer de España, de Estados Unidos, de cualquier lugar de Europa, ¿no? Ok. Pero una pregunta, porque me voy a una pausa y la dejamos ahí. Ajá. En el momento, si hacemos aquí, ponemos un stand, invitamos a la gente que nos hace el favor de escucharnos, que venga y que no duele, nada más es con un cotonete hacerle... Les toma diez minutos porque me tienen que llenar un formato y así hacen esto de los cotonetes. ¿Qué pasa si de repente alguien hace match, ¿no? Hace esta conexión con alguno de los posibles donadores, ¿a quién le cuesta? Porque ese también es el temor de la gente que quiere ayudar, pero tal vez no tiene recursos. Vamos a una pausa y volvemos con más aquí en Bien y Saludable. No se vayan. Estoy con Laura Vidales de la Fundación Aquí Nadie Se Rinde. Y menos con los chiquitos. No, no, ni cómo rendirse. Nos dan un ejemplo. Exacto. Tú como madre de un pequeño que tuvo leucemia. Leucemia. Ok. Y de ahí, pues, imagínate todas las necesidades que tú viviste y que ahora alguien sin recursos va a vivir, ¿no? Peor, claro. Peor. Comentábamos de que podemos hacer algo padrísimo de poner un stand, ya sea aquí afuera de imagen para la gente que nos hace favor escucharnos, aquí adentro en Ciudad Imagen, donde nada más te sacan, o sea, te hacen la prueba, no es, es totalmente indolora, es con un cotonete por adentro de los cachetes que se llaman carrillos, te hacen así como, como si fuera una limpiecita, ¿no? Sí, sí, como raspan con el cotonete. Exacto, pero no duele ni, o sea, no deja nada de marca. Nada más es como para llevarte algunas células. Y ahí tú lo mandas y estás en ese. Se sella en un sobre, las personas se quedan con un pedacito donde dice ya su número y tal, y nosotros mandamos todo lo demás. Si hay alguien que hace match, que hace esta conexión, ¿no? Que sea en México, para que no cueste esos 50 mil dólares de traerte de, no sé, de París, ¿no? Da igual. ¿Qué le cuesta a la persona que es compatible? Exacto, mira, lo primero, a la persona, nada. Lo que le va a costar es un día, a lo mejor, si trabaja y es una mañana, un día para que venga y que se cosechen las células, que se hace en un hospital y con todos los procedimientos adecuados. O sea, y si hago mi donación de médula. Exacto, ahí haces tu donación de médula. Pero a mí no me cuesta. De células madre, sí, nada. ¿Células madre? Nada. Eso está, o sea, imagínense lo que se puede hacer. Nada, y ahí lo que te decía, ¿qué cuesta al paciente? Y es donde vi de macha, a quienes se rinde y ayudamos. Cuesta, en vez de costar 50 mil dólares, si lo consiguen en un banco de donadores mexicano, en México con nuestros mexicanos, baja a 12 mil el costo. 12 mil. 12 mil dólares. A dólares. Dólares. Ok. De 50 mil a 12 mil. Pero no, pero ve la diferencia. No, 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 no. Estamos hablando que es un 20%. Sí, claro. Ahora, ¿qué pasa con las familias? Y si, por ejemplo, nosotros tratamos de que la familia ponga una parte, cuando te suena dices, no, es que van a pedirles, no sé, 100 mil pesos, no es cierto. Cada familia, si pueden juntar 10 mil pesos. Ya le hicieron. Ya le hicieron. 5 mil pesos, lo que sea. Que pongan algo, ¿por qué? Porque así se sienten que participan. Claro. Si no, les dejas con esa limitante, ¿no? Bueno, ¿qué te parece? Porque tenemos un evento y ya nos quedan tres minutitos. Siempre correamos en este programa. Ay, sí. Avisamos. Vamos a hablar con el área de desarrollo organizacional aquí, de Ciudad Imagen, para unirnos a esta causa que no nos cuesta nada y podríamos ayudar a muchos pequeños. A mí me encanta. Ajá. Yo feliz. Pero ahora, tienes también este evento que es el sábado 21 de marzo aquí en la Ciudad de México. Claro. Es un evento. Sabores con causa. Nosotros tenemos cuatro eventos o cinco al año que ya son institucionales y el que a mí más me encanta es este, tiene que ver con comida. Es, este, se pone, es un evento en un hotel en, en, por la, la Torre Pantalón, va ahí junto. Sí. En Libacua. En Libacua. En Libacua. Sí, sí, sí. Y este, y este evento, ya es la novena edición, lo que hacemos es que invitamos a los chefs, a los reconocidos chefs de la Ciudad de México, que además que representan la gastronomía mexicana, ¿no? Entonces, puede haber desde comida hindú, comida china, comida mexicana, comida, la que quieras, haz de cuenta, ¿no? Y el donativo es todo se va a. El 100% para aquí nadie se rinde, a aquí nadie se rinde para ayudar a los niños. ¿A dónde hablo? Si quiero participar, es un sábado 21 de marzo a las 2 de la tarde aquí en la Ciudad de México y todo, los donativos es específicamente para aquí nadie se rinde y estamos ayudando a pequeños con cáncer. ¿A dónde llamo? Mira, van a llamar al teléfono 55-20-7790 en horas hábiles, lo repito, 55-20-7790 y ahí les van a dar ya toda la información. Cuesta mil pesos, que parecería caro, pero te voy a decir, a la hora que llegan, a la hora de la entrada, entran a las 2 de la tarde, no vuelven a sacar su cartera y comen y beben todo lo que hay adentro. Todo. Todo, hasta las 7 de la noche. Pero estamos hablando que es con causa, o sea, imagínese, va a comer delicioso con los mejores chefs, en un lugar muy lindo, va a beber delicioso, pero aparte va a ser una labor social súper importante y se va a ir con el corazón lleno, que eso es lo más importante. Lo más de todo. Más que la panza, el corazón lleno. Sí, el corazón lleno. ¿Me repites el número, por favor? Es 55-20-7790. En horas hábiles. En horas hábiles. Y este, este 55. Ese es un celular, pero te voy a decir, para quienes están también con el mail, info arroba, aquí nadie se rinde, punto org, punto MX. Ok. Info, arroba, aquí nadie se rinde, punto org, punto MX. Exacto. Ahí puede pedir datos. ¿Cuántas, qué capacidad tienes de personas? Doscientas personas. Ándale, todo es para ayudar, así que yo creo que tenemos que llenarnos el alma y el corazón. Y el corazón. Así es. Muchas gracias. Laura Vidal, es un placer. Gracias. Recibirte en estos micrófonos. El honor es mío. Muchísimas gracias. Gracias a mi precioso equipo de producción, mi Illich y a todos, y gracias a usted que nos ayuda a poner a México en la misma sintonía. Gracias también por vernos en Televisión Abierta, Canal Imagen Multicast 3.4, y bueno, en radio. Yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.